El final de otro vigencio Dice el morón, dice el jamán Que es como cerrar los ojos Para buscar y vernos por dentro La llave de la verdad El quiero ver los dos ojos Quierrará lo tuyo La espera de los presagios Se empañarán con tu aliento Tiempos de invas, tiempos de guerras Discordias y comuniones Ya es hora de que se miren de frente La gente y la religión El último eclipse se esconderá El último eclipse se esconderá Tanto en profundidad Tanto en todo lugar En el caro de un bosque Robles de tres venas Como en lo alto del olivo Bailarás con las bolsas Y no podés con ese ingenio Que no se empuja a soñar No te retribas la inspiración Que se dice verdad El último eclipse esconderá Inferio poder mirar El último eclipse encontrará Tu tiempo y su lugar El último eclipse esconderá Inferio poder mirar El último eclipse esconderá Es el final de otro milenio Señales de un despertar Es el final de otro milenio Señales de un despertar El último eclipse esconderá 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 Madre, mi captura La noche esconderá Primero favourite esconderá El último eclipse esconderá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!